El Espíritu Santo Tan un cierto como la mañana Se levanta el sol Tan un cierto que cuando te hablo Me puede oír Tu voz está aquí Tan un cierto como la mañana Se levanta el sol Tan un cierto que cuando te hablo Me puede oír Gloria, gloria, gloria a ti, Señor Bendito y alabado sea tu nombre, Señor Alaba esa presencia, mi Señor, en este momento Alaba esa presencia, mi Señor, en este momento Alaba esa presencia, mi Señor, saliendo de este momento Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Señor Señor, bendito y alabado sea tu nombre, Rey Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, alaba la presencia, Señor, él es el avance, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón tú lo sabes decir, Santo, Santo eres, Señor, Santo eres, Señor, Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón tú lo sabes decir, Santo eres, Señor, Santo, 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 Señor, Señor, quiero mirarme cerca, te río apagando atención, Señor, Necesito de ti Señor, necesito de ti Señor, necesito de ti Señor, necesito de ti Señor, soy pequeño, soy pequeño y nada más, dame tu mano, con tu tono para seguirme, déjame que entre en tu casa, de mi casa, de mi casa, de mi vida, tu cadena y mi estructura, para todas las heridas, de mi casa, de mi casa, de mi casa, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor, hasta tu mirada en mí, como un consagreo, tu hielo tuve, como un saco, que leo prueba, como un acabe, Llegar a ti a mí, me alentara tu atención a mí, necesito de ti, Señor, necesito de ti, Señor, necesito de ti, Señor, soy un pequeño mal. Dame tu voz, porque tengo todo para que Inquítase, Señor. En mi casa, entraré en mi vida, tomaré tu chucha, sana toda la herida, traeré tu santidad, quiero amarte solo a mí, que el Señor es mi gran amor, así a la herida, traeré tu santidad, quiero amarte solo a mí, que el Señor es mi gran amor, así a la herida, traeré tu santidad, quiero amarte solo a mí, que el Señor es mi gran amor, para toda la herida la herida y la herida quiero amarte solo a mí porque el Señor es mi amor hasta que me soplice y tu nombre proclamás sin pagar de esta herida